Guitata fue, guitarrero, cantor de madrugada, tumba del payo solar, churo carpero de salta. tumba del payo solar, churo carpero de salta. En el patio, su tranquilidad, mi mamá me pechaba, mientras cantaban los dos, la zamba que me enseñaban. Mientras cantaban los dos, la zamba que me enseñaban. Rancho quemado por el sol, quincho, paja, piedra y barro, donde al cantar me acuñó, hecho de aloja y la pañón. Yo también me hice cantor, ardilla del mismo palo. No olvidaré cuando se fue, apirando la tarde, El último atardecer, el pajarito del arde. El último atardecer, el pajarito del arde. Rancho quemado por el sol, quincho, paja, piedra y barro, donde un cantar me acuñó, hecho de aloja y la pañón. Yo también me hice cantor, ardilla del mismo palo. Chau, 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 chau.